... ¿Le dejamos una levantina más? Bueno, bueno. Bueno, bueno. Sí, sí, señora, estuvimos recién en la punta. ¿Esta qué casé, señora? Esta es... Marga. Guamahuaca. ¿Pumahuaca? ¿Pumahuaca? ¿Y esa? Guarda que va al cabo, que lo agarre el hombre. A su mata se agarra al cabo. Guarda la cara, guarda la cara. Listo. Estamos aquí, estamos aquí. Vamos a ver. Sí, la rosa. Sí, pero entonces acá de esto, acá de esta rosa casi hay agua. Hay una casa. Sí, hay una agua. No, no se ve nada, eh. No se ve nada. No se ve nada. Según lo que dicen, las casas están más para adelante. No se ve nada. No se ve nada. No vale que no hay nada. 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 ¿Vamos? Ahí. ¿Agua tiene, señora? Sí. ¿Agua, sí? Sí. No hay nada. No hay nada. No hay nada. Sí, para el lado allá. ¿Ahí? Para el lado de la foto. Sí. Es una cuadra igual he hecho dos como quita. ¿Sabes dónde estábamos? Voy a ir al cine. Gracias. Gracias, señora. Gracias. 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 Gracias.